Música Ya te vi creo, creo que ya te vi Voy a ir flotando con mis bolas Esto suena mal Creo que tengo un sapo Un sapo wey ¿Qué anda haciendo el sapo? anda puro sapiano Vamos a desterrarla, porque eso eran sus terrenos Que burro Como que estaba hablando de un árbol Ahí te vi Dale equipioso, mira tu asullón ¿Te atreves a desafiar a Megamente? Mira wey, observa la bagia A ver Son pollos Aquí están Son polleguas A estos cabrones los vamos a secuestrar wey Vamos a intentar meterlos a la nave Intentar que no se caigan Y el cuchillo Si acaso mejor si nos da hambre A la morga nos bombardean Nos bombardean Estoy caigillado ¡Oh me caiu! Me caigalo Se despedieron Venga otro pedero Venga otro pedero Acá hay uno Sobredivio uno Y ahora hay que tener cuidado de que alguien nos bombardee y de que ¡Deexplotame! ¡Nooo! ¡Pollo coto! Oh mira, bisbola Acá está Estaba Vámanos! ¡Vamos, otro pinche juego! ¡Ya mi cabron! No mames, mira, es el Codeye Mira, yo lo equipo... Porque cuando tengo que co irse, el cab maximiz... Codeye Codeye ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Pinchas pingüinos! ¡Vamos a pelar toda la verga! ¡Ay, no quiero empujar! ¡Gané! ¡Ganamos! ¡La música! ¡La música combina! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Chimpioso te vas a caer! ¡Chimpioso! ¡Ah, el robot con chaqueta! No tendríamos que salir corriendo este edificio porque está a punto de derrumbar ¡No sabía! ¡Corre! ¡La coche! ¡Toma! ¡Busquen refugio! ¡Busquen refugio! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, malparidas? Hay un robot para... ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Ah, yo voy a controlar esto! ¡Oh! ¿Y qué hago? ¡Oh! ¡No! No, no vengas a buscarme a mí, ¡No vengas a buscarme a mí! ¡No vengas a buscarme a mí porque quiero... Quiero cambiarme la cámara... ¡Para! ¡Para! Voy a quedarme aquí todos los segundos ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ya puedes ir a buscar! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No les di! ¡Cuál está! ¡En el lateral izquierdo o derecho! ¡Ahí! ¡Te la pongo ahí! ¡¡Ahí! ¡Ahí! ¡Para! ¡Muyo! ¡Córrele! Lejó el moqui ¡Pinchy, malcriada! Ahora llegó Lowe ¡Ay no! Se convierte en Moki El Moki Splicit Me siento en Resident Evil, de repente ¡Bórrales mamones! ¡Mórale! 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 ¡Oh, gine! ¡Ahí está! ¡Este sí me va a alcanzar! ¡Este puto es! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Eso, Tilín! ¡Vaya, Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! ¡Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Por todas, cabrones! ¡A por todas, cabrónas! ¡Uy! ¡Ay! ¿Y por qué color verde? ¡Ese me marea los ojos a veces! ¡De manera obstilante! ¡Calamos! ¡Lasamos! ¡Lasamos! ¡Golamos! ¡Golamos! ¡Chúpame los bolos! ¡Golamos! ¡Bájesela! 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 ¡Bájela! ¡Eh, coña pendeja! ¡Uy, no! ¡Miré para acá! ¡Miré para acá! ¡Ah! ¡Ahí no se fue para de verdad! ¡Puro, puro cacho de insano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, fuck! ¡Juguito! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Garátate Luchuufo! ¡Fuerte! Es el de tipo 2D, de subir la escalera. Voy a hacer escalera en espadas. Ah, me acuerdo del crash este. ¡Qué pinche serada! A ver si no se rebanban al nivel del Castillo de Cortex por afuera. ¡No voy! a perder coño, 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 perrgale ay nooo biche naco, biche naco estúpido vente para acá, vente para acá que pro que pro? que es esa madre? es una cabro que? no se un perro putafus, solo cuan es un perro era chicle? como esta mucha espera a ver no se intentara y mira que vas a decirme uno chiii